Bueno, vamos a cambiar la comunicación, pero ya está en línea el diputado provincial por el PJ, Germán Gómez, a quien le damos la bienvenida al aire de Dial Radio TV, de Rivadavia San Rafael, Joaquín, Laura, los saludan, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Todo bien, Germán, por acá, gracias por atendernos, que sabemos que tenés una tarde ajetreada. Bueno, eh, diputado, diversas cuestiones para hablar, eh, lo primero, obviamente, relacionado a la legislatura, ¿No? Y lo primero que le quería consultar es su mirada sobre el presupuesto que se ha aprobado justamente en la legislatura, pero mira, la mirada más hacia el sur mendocino, hacia San Rafael, Alvear, Malargue, puntualmente. Bueno, mire, básicamente, el presupuesto en términos generales, nosotros, y en particular, lo hemos votado en contra, por entender que muchas de las cuestiones o lineamientos que plantea el presupuesto, que en definitiva, el presupuesto es la hoja de ruta de una, de una propuesta política, ideológica que tiene un gobierno, eh, no, no coincidimos con las apreciaciones o las estimaciones que ha realizado el gobierno en relación al presupuesto dos mil veintitrés. Y digo esto básicamente porque, por ejemplo, en materia de seguridad, hubiéramos hecho más inversiones, eh, en equipamiento, en cámaras, en automotores, en materia de salud lo mismo, en materia de educación, sobre todo lo que hace a edificios escolares y reparación de edificios escolares, hubiésemos tenido otra visión. Por eso votamos en contra del presupuesto, pero más allá de esa situación, eh, si autorizamos, eh, en un, en en el capítulo quinto, que traía el presupuesto, la posibilidad que el gobierno pueda, eh, endeudarse, que pueda, eh, tramitar un financiamiento para la realización de algunas obras que entendemos que más allá de la discusión, eh, diaria y de la discusión en cuanto a, a las condiciones y características de un presupuesto, tienen que escapar de esa discusión permanente y sin tener una visión estratégica. Eh, con esa, con esa visión, eh, si le otorgamos varias herramientas al ejecutivo provincial para la realización de, de obras importantes en todo el territorio provincial, como es, eh, la doble vía, eh, Junín, como es, eh, el, el acueducto, eh, Montecomán, la orquesta, que es una obra muy importante para el sur, y que es una obra reclamada por productores hace más de veinte años, y que, en definitiva, esta obra, eh, tiene una visión estratégica en cuanto al manejo del agua y a la necesidad de un recurso tan importante para los productores ganaderos. Y si votamos ese, ese endeudamiento, la realización de esa obra, porque entendemos que la provincia de Mendoza tiene que producir más carne de la que consume su población, eh, actualmente solo se, se consume algo más allá del doce por ciento de cada kilo de carne que se, que se, que se consume, solo el doce por ciento se produce en la provincia de Mendoza, y esto realmente es, es, es una, es sobre algo que tenemos que trabajar a los fines de, de, de lograr una mayor cantidad de producción de carne en la provincia de Mendoza. No nos olvidemos que cada kilo de carne o cada gramo de carne que logremos producir en la provincia de Mendoza se traduce en inversiones, en trabajo, eh, en, en, en empleo, eh, en, en empleo que es tan importante y tan añorado, eh, en toda la provincia de Mendoza y en la República Argentina, por eso hemos autorizado esa obra. También, eh, autorizamos la obra, eh, varias obras ligadas al manejo del agua en la provincia de Mendoza, particularmente a lo que es la obra de, eh, Aizán, y, y todo esto nos, nos, nos hace, nos hace, bueno, tomar una visión diferente, eh, el manejo del agua es muy importante en la provincia de Mendoza y sobre todo en Aizán. En Aizán, eh, eh, que requieren obras que son fundamentales y que hace años que no se hacen y bueno, en esto creo que va a ser muy bueno lo que vamos a lograr a los fines de, de, de lograr un mejoramiento, le diría en casi todo el Gran Mendoza. Después otra obra importante que hemos autorizado para que el gobierno realice todas las, eh, todos los trámites necesarios e indispensables en cuanto a, a, a conseguir esos recursos, es el, el metro Gran Vía, que esto es una obra también que va a beneficiar a, 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 a muchísimos mendocinos y mendocinas en la provincia de Mendoza, que hace a mejorar también la conectividad dentro de la provincia de Mendoza. Seguramente como usted y, y, y varios san refrenos viajamos a, a la provincia de Mendoza, podemos notar la gran cantidad de circulación vehicular que se produce en determinadas horas pico, donde nosotros tenemos que tener ya una visión estratégica diferente, a, con la finalidad de, de, hoy en, eh, eh, ya pensar cómo vamos a ir resolviendo esta situación de cara a, 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 a diez años. Entonces, creo que ha sido muy importante, más allá de las diferencias que podamos tener en muchos aspectos del presupuesto, de coincidir la política en la provincia de Mendoza, en la realización de esta obra tan, tan importante, tan añorada, y que en definitiva, sinceramente, van a cambiar la vida de los mendocinos y mendocinas. No obstante, más allá de eso último, antes que nada, ¿con quién hablamos, Laura, en este momento? Estamos hablando con Germán Gómez, diputado provincial del PJ. Diputado, más allá de, de esto último que marcaba, me quedo con lo que decía a lo primero también, referido a, a, a la falta de inversión en seguridad, ¿no? De, del gobierno provincial para con el sur de Mendoza, en este caso. Sí, hay una diferencia enorme en relación al sur de la provincia, comparada con el resto del del territorio provincial. Teniendo en cuenta lo, eh, la situación, eh, geográfica que tiene el sur de Mendoza, en particular, si sumamos a Mapares, General de Árima Largo, eh, la enorme extensión, acá creo que debe evaluarse la política de seguridad, teniendo en cuenta esa, ese fenómeno de dispersión territorial, que requiere una, una mayor presencia policial. En el mundo ya no se están utilizando las comisarías físicas, más allá de que, eh, tal cual las conocemos. Eh, los automotores, los vehículos que maneja la policía, en todo el mundo, son verdaderas comisarías móviles. Eh, ¿por qué? Porque dan mayor efectividad, eh, inmediatea a la hora de, de combatir y prevenir el delito, y, y creo que eso es muy importante. Entonces, teniendo en cuenta las características del territorio provincial en la zona sur, eh, las enormes instancias, entendemos que debería haber una mayor inversión en la compra de vehículos, en la compra de automotores, eh, en la capacitación del personal, eh, en la, en lo que hace a la conectividad, en lo que hace a, a la, a la modernización que tenemos que tener en nuestras fuerzas policiales. No voy a decir algo y tal vez pueda molestar, pero muchas comisarías no, no tienen, tienen acceso a, a internet como consecuencia de que los mismos policías, por así decirlo, hacen una vaquita, juntan el dinero y de esa forma tienen, 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 también. Entonces, creo que tenemos que mejorar esas cosas. En los tiempos que estamos, eh, la tecnología, eh, eh, es muy importante a los fines de, de combatir el delito y, y sobre todo, de, de tener una presencia real y efectiva en todo el territorio provincial. Hay comisarías que se manejan con uno o dos vehículos, los cuales muchos de ellos ni siquiera pasan a revisión técnica obligatoria. Entonces, creo que ahí tenemos que apuntar, eh, con una visión más estratégica, eh, a los fines de, 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 de contemplar una realidad totalmente diferente. Lo que pasa en San Rafael, sucede también en Alvea, sucede en Malargue, donde tenemos características, eh, diferentes en, en la comisión de ciertos hechos delictivos. Eh, muchos de esos hechos delictivos suceden en las zonas más retiradas, en las zonas agrícolas, donde se roban, se roban, se su alto contenido de cobre, eh, y, bueno, y un montón de implementos que, en definitiva, eh, generan perjuicios tremendos, eh, a nuestros productores y a nuestra población. Por eso entiendo que la visión debería ser una visión diferente y creo que en ningún momento, eh, la oposición estaría, eh, con una visión de votar en contra algo que se planteara de esa manera. Pero bueno, eh, son, eh, posturas y pensamientos diferentes y por eso, insisto, reitero, hemos votado en contra en su momento el presupuesto, por entender que esa visión, eh, no tiene la, la premura o no tiene la, 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 la idea, una idea estratégica de cómo mejorar la calidad y sobre todo la seguridad de todos los que lo sí. Uh-huh. Bien. Eh, queda claro el tema referido al presupuesto. También le consulto, ya que estamos hablando con, con usted, esto de Cerro Amarillo, ¿no? Que tanto se está hablando, esta iniciativa de extracción de, de cobre, impulsada por el mismo oficialismo. Mire, eh, en esto, debo ser claro, esto ha ingresado por la Cámara de Senadores. Nosotros tenemos, todos lo sabemos, un sistema bicameral. Eh, no obstante eso, nosotros, nosotros estamos estudiando el proyecto, eh, formalizadamente, no es un proyecto menor, es un proyecto muy importante, de exploración, es decir, no estaríamos hablando de la explotación de un recurso medio, sino de un, de un proceso de exploración. Y en eso, bueno, eh, eh, estamos evaluando, estudiando, y analizando con mucha, eh, con mucho detenimiento, y con, con nuestros equipos, de cómo está presentado ese proyecto, y si realmente ese proyecto reúne todas las condiciones, eh, legales, pertinentes, y que bueno, y si ese proyecto reúne las condiciones, y están, eh, está la, la, la situación social de aceptar la, eh, es decir, de tornar viable un proyecto de esas características, bueno, seguramente se apoyaría, pero insisto, estamos en una etapa de, de, de evaluación, de discusión, vamos a escuchar a, 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 a distintas ideas y opiniones que se van a advertir en relación al expediente, que bueno, serán analizadas, y estudiadas, o de efecto, de, 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 de terminar qué decisión se toma en relación a un expediente de esas características. Eh, en eso estamos, estamos trabajando, estudiándolo, eh, también, siempre hemos sido muy coincidentes con el pensamiento de que hay que motorizar todas aquellas actividades que puedan generar trabajo, que puedan generar inversión, que puedan generar, eh, no solamente, eh, una cuestión social ligada al trabajo, sino una mejor calidad de trabajo y de remuneración de ese trabajo, pero bueno, más allá de ese objetivo que es muy importante, creemos que es un proyecto que tiene que ser analizado con muchísima profundidad, y bueno, en eso estamos, estamos trabajando, estudiando con nuestro equipo, para ver qué lo, qué decisión tomamos al respecto. Diputado, le agradecemos muchísimo por su tiempo, ha sido muy amable, que tenga muy buenas tardes. Muy amable, hasta luego. Bien. Un fin de semana. Gracias, igualmente. Charlamos con, eh, Germán Gómez, diputado provincial del PJ, en el aire, de Dial Radio TV, de Rivadavia San Rafael. andat. Y en el aire, de fleeing, de Israel. Y en el aire, de Israel. Y en el aire, de Israel.